A mí me da la sensación que el sistema judicial argentino está desprestigiado, funciona mal, es antidemocrático y antirepublicano, como lo demuestra este fallo. Pero me da toda la sensación que el tema sobre el que trata el Consejo de la Magistratura es una piedra angular en la decadencia del sistema judicial argentino. Porque hasta la reforma de la Constitución, los jueces los elegían las y los senadores. O sea, igual que en Estados Unidos, para que nadie diga que país serio o país no serio, ¿no? Eso que vos contabas de Alberti, bueno, igual que en el caso de Estados Unidos, lo elegían las y los senadores. En el 94 se cambia esto y se mete por la ventana en la Constitución, la institución del Consejo de la Magistratura. A distancia de Alfonsín, que quería el modelo parlamentario italiano. Y ya Raúl Zaffaroni en ese momento dijo que no iba a funcionar. Raúl Zaffaroni fue el constituyente de una fuerza muy minoritaria, pero dejó esto sentado. A partir del Consejo de la Magistratura empieza la servilleta de Corach, empieza la utilización cada vez peor del Poder Judicial, que termina con el Lofer. Pero yo creo que cuando se mire la historia de lejos, va a haber una correlación muy fuerte entre la puesta en funcionamiento del Consejo de la Magistratura y la decadencia absoluta del sistema judicial. Es el cerebro del Poder Judicial, más que la Corte. Que había que incluir lo que pasó en el 2001, ¿no? Y el despliegue del neoliberalismo de los novieños. Exactamente. Porque en definitiva es introducir institutos, instituciones, no democráticas, no populares, en el sistema de los tres poderes. Podríamos decir que es esto, el Consejo de la Magistratura y el Banco Central, las dos más grandes, digamos, fuerzas antidemocráticas, antirepublicanas y antipopulares en el funcionamiento institucional. Claro, y vos fíjate que el presidente de la Corte Suprema se vota a sí mismo, y luego decide él mismo que va a presidir el Consejo de la Magistratura, y el argumento central es... ¿Y cómo accedió a la Corte Suprema? ¿Y cómo accedió? ¿Y cómo accedió a la Corte Suprema? Contra lo que él escribió. Pero vos fíjate que el argumento central de ayer fue que estaba desbalanceada el Consejo de la Magistratura porque tenía demasiada preeminencia a lo político. Es algo increíble porque lo político, llamado así, se pone versus las corporaciones que mandan representantes al Consejo de la Magistratura. Hubo un debate, déjenme decir esto y arrancamos con otra cosa, pero hubo un debate en 1857 que fue cuando se votó que puede haber control constitucional por parte del Poder Judicial, porque eso no figura en la Constitución, es una ley. Y en ese debate se destacó un tipo que se llamaba Vicente Quesada, que era un diputado, que dijo, le están otorgando al Poder Judicial una dimensión desmesurada y encierra el peligro de un desborde de arbitrariedad. Ya se lo estaba diciendo. Un tipo en 1857 y el máximo exponente de todo esto es lo que pasó con Carlos Fayt. Un artículo de la Constitución en el 94 decía, es hasta los 75 años. Y la Corte falló que un artículo de la Constitución era inconstitucional. Es lo máximo que se puede pedir. La Constitución lo dice, entonces respetalo. Ese problema solamente, o sea, esto para mí, ¿no? Esto es una opinión personal, marca un fracaso de la política hasta ahora que se está llevando en materia judicial. Y siempre cuando aplican el Persaltum, que está reglamentado, el Persaltum siempre lo hacen en función de sus propios intereses, cuando aplican el Persaltum. Nunca por caso... El caso de Bruglia Bertuzzi. Bruglia Bertuzzi y el caso de la elección popular de integrante del Consejo de la Magistratura. Porque parte de la reforma judicial que impulsó Cristina... Las seis leyes de 2014. Las seis leyes que impulsó Cristina, entre otras cosas, contemplaba, entre otras cuestiones, contemplaba, entre otras cuestiones, la elección popular, por mandato popular... Es que ahí se acababa cualquier desequilibrio que alguien supusiera que hay. Claro. Ese fue... De integrante del Consejo de la Magistratura. Es un poder antimayoritario. Fueron las dos veces que se aplicó. Nunca había la Corte Suprema, por casos, pidiendo un Persaltum, por el mega endeudamiento del... La deuda. Por las tarifas. ¿Dónde estaba la Corte? Bueno, pero las tarifas... A ver, estoy de acuerdo con vos. Ahí está diciendo algo Artemio, parece. ¿Artemio? Que, hola, ¿me escuchan? Sí. Que el comportamiento del Poder Judicial, de este Poder Judicial, no es corporativo. Está situado en defensa de intereses puntuales, intereses del establishment. El que garantiza que el empate hegemónico que existe hoy entre los dos proyectos se desequilibre en favor del proyecto dominante. Esa es la intervención central de la Corte Suprema, de este fallo y de muchos otros. Es el garante de continuidad del proyecto que nos empobreció, nos endeudó, nos desplegaron desde la dictadura en adelante, todos los gobiernos, con excepción del de Néstor, Cristina Kirchner y ahora el de Alberto Fernández. No me cabe ninguna duda que es una modalidad de funcionamiento del Estado donde el Poder Judicial es garante de los intereses de los sectores dominantes. Por eso es una mirada muy ingenua, esta es una opinión mía, no necesariamente ustedes la tienen que compartir, una mirada muy ingenua, profesor, Artemio, Amado, queridos amigos, amigas, oyentes del programa, la que tuvo Alberto Fernández en el inicio de su mandato, tratando de acordar con, como bien describís vos, con lo que implicaba un factor determinante para la profundización de determinadas políticas o la capacidad de vetos o de determinadas políticas, por caso, la aplicación del decreto 690, que reglamentaba el negocio de las telecomunicaciones, en plena pandemia y demás, volteado por el Poder Judicial. Por eso es un error el que cometió, para mí, insisto, el que cometió Alberto Fernández, estratégicamente poniendo a Marcela Lozardo, a Marcela Lozardo como Ministra de Justicia, y manifestando públicamente siempre, manifestando públicamente siempre, de que la Corte no era un problema, y que no había un problema con el funcionamiento de la Corte, cuando, evidentemente, la Corte es un problema. Pero además, es una instancia política. Va a pasar a la historia, Alberto Fernández, va a pasar a la historia, hasta ahora, como el único presidente de toda la democracia que no logró colocar un integrante en la Corte Suprema de Justicia. Hasta ahora lo han logrado todos. El único, casualmente, se suponía que era el hombre que más expertise tenía sobre ese tema. Porque si hay algo que se suponía, ahora pongo se suponía, lo pongo en duda, porque la verdad, a juzgar por el recorrido que está teniendo, hay que ver si tenía el conocimiento o no tenía el conocimiento. Pero se suponía que, si hay alguien que conocía el interior, las entrañas, las entrañas, todo el sistema, todo el cableado, la sala de máquina de lo que es el poder judicial en la Argentina, era Alberto Fernández. Se suponía. Se suponía. Y fíjate en la situación en la cual se encuentra. Hoy, Amado, y me gustaría conocer la opinión tuya también, Artemio, a ver, con el episodio de ayer del fallo de la Corte, y hoy, la oposición vetándole la posibilidad de tener presupuesto, el gobierno se ve condicionado por dos poderes del Estado. Por el Parlamento y el Poder Judicial. Condicionado, sí, pero depende de lo que haga de aquí en adelante. Nosotros, en 2010, también nos, nos sacaron la posibilidad de tener presupuesto. El grupo A, el famoso grupo A. ¿Me dejas aplicar una chicana que me hizo hoy a la mañana Adrián Murano? Porque Adrián Murano, estando donde está sentado vos, y yo, donde estaba acá, yo le decía lo mismo. Ojo que el gobierno puede salir como salió en el 2010 después del grupo A. Pero me contestó, pero el gobierno era otro. Bueno, está bien, pero no cerremos las posibilidades, porque lo que está en juego es la política. ¿Qué pasó en el 2010? En el 2010, el grupo A no nos permitió tener presupuesto. Te estoy hablando de un momento en el cual estaba la crisis financiera internacional, y todavía restaba resolver algunas cuestiones de bonistas, etcétera, etcétera. Y con argumentos realmente, bueno, como pasa hoy, ¿no? No hemos visto en el debate argumentos de la oposición serios para hacer lo que, lo que están haciendo, que es intentar dejar, o dejar sin presupuesto al gobierno nacional. Pero las nuevas circunstancias requieren, como dijo Cristina el otro día, ¿no? Grandes problemas, grandes soluciones. Y podés hacer fuerza de una situación de debilidad. Y yo creo que si el gobierno explica, pero al mismo tiempo acciona el presupuesto público en favor de la comunidad, de las grandes mayorías, puede convertirse esto en un triunfo a partir de una derrota. Eso fue, sin ningún lugar... ¿Qué te explica? Que no alcanzan las explicaciones. Vos necesitas una comunicación a la comunidad muy fuerte de lo que estás haciendo y hacerlo. Entonces, cuando uno tiene esta actitud política, me parece que puede convertir una dificultad como esta en un éxito del gobierno, porque no alcanza con decir, son malos, mirá lo que hacen, mirá lo que dicen, esos fueron los responsables. Todas cosas que son verdad. Porque los problemas que tiene la Argentina hoy, mayoritariamente, fueron creados por el macrismo. Ahora, la explicación completa, incluye acción. Está gobernando. Incluye, claro, incluye acción de gobierno. Vamos a hacer un recorrido un poquitito por el año... Se cumplen 20 años del 2001, de la crisis que fue un parteaguas. Escuchemos este momento, cuando se empezó a aplicar el corralito bancario. Hemos salido a defendernos. Queda claro que aquí no hay devaluación, que se mantiene la convertibilidad y la paridad peso dólar, que se ha derrotado a la especulación. Mucha gente asustada estaba retirando no 250, 300 mil pesos, sino 50 mil, 100 mil pesos, un millón de pesos en fajos de los bancos, y lo ponía en la caja de seguridad. Ese dinero que estaba saliendo del sistema bancario, iba a impedir que usted, dentro de unos días, pudiera sacar los 250 pesos que habitualmente sacaba. Desde hoy, rige el límite de 250 pesos por semana para el retiro de efectivo. El paquete de medidas fue decidido después de que Cavallo confirmó en Canadá que el FMI pedía una devaluación, y que no ayudaría con dinero a la Argentina para evitar el default. El resto del dinero que uno tiene en la caja de ahorro, en la cuenta corriente, o que tienen un plazo fijo, va a poder ser utilizado también para pagar lo que... El FMI pedía una devaluación, ¿no? ¿Escuchamos eso? Esos pagos lo va a tener que hacer, o con cheque, si es una cuenta corriente, o lo va a tener que hacer con la tarjeta de débito. Las extracciones podrán ser acumulativas. Si en una semana, una persona sacó 100 pesos, a la siguiente podrá sacar 400, o bien, hacer una sola extracción de 1000 pesos a fin de mes. Aquí sí también juega un rol fundamental en el FMI. Y después de prestar en las condiciones que prestó, que se ha sostenido desde el propio fondo, a través de declaraciones que en su momento hizo Claver Carones, que fue un préstamo más político que de otra índole, para poder sostener la presidencia y la reelección de Mauricio Macri. Y vemos cómo se fue dando, creo que prestaron en condiciones que sabían que la Argentina no podía devolver, en condiciones que tenían que ver con objetivos políticos, y no con objetivos de desarrollo de nuestro país. y también tienen que ser parte, digamos, han creado un problema y van a tener que ser parte de las soluciones. Bien, 2001 está muy presente, ¿no, Amado? Está totalmente presente, está totalmente presente, y tiene sus diferencias también, ¿no? ¿Cuáles? Y para empezar, la política. Vos fíjate que lo que escuchamos de De La Rúa, realmente no hay adjetivo, no quiero ser, no hay adjetivo para describir un tipo que estaba, las pavás y las mentiras que estaba diciendo. Sonaba también... Yo lo defino yo, criminal e impune. Bueno, pero sonaba ahí, sonaba ahí, el FMI pidió una devaluación. Pero eso, primero apareció De La Rúa diciendo que había resuelto todo, que no iba a haber problemas, que había derrotado la especulación y no sé cuántas cosas. A mí esto que dice Artemio de Criminal coincido, porque además De La Rúa no se privó de matar con el gobierno a 60 o más manifestantes en diciembre de 2001. Y estas cosas no se dicen, ¿no? Parece que fue un viejito tonto que no sabía lo que hacía, pero para salir a reprimir y matar gente, no lo fue. Compatriotas, culmina un día difícil. Han ocurrido en el país hechos de violencia que ponen en peligro personas y bienes y crean un cuadro de conmoción interior. Quiero informarles que ante eso he decretado el estado de sitio en todo el territorio nacional e informado al Honorable Congreso. Momento en el cual declaraba el estado de sitio De La Rúa, eso ocurrió el día 19, ¿no? Ha terminado un día difícil estaba empezando el día difícil. Estaba, bueno, y al otro día yo recuerdo porque trabajé como cronista en la calle y dicho sea paso ayer encontré lo quiero compartir con ustedes porque lo estoy tratando de ubicar a nuestro amigo el realizador Diego Belausarán Diego querido si estás escuchando el programa por favor contestame el mensaje o si no voy a tener que buscar otra alternativa pero ayer encontré escuchen bien esto a ver lo estoy buscando por acá déjeme que no encuentro déjeme que no encuentro ya lo voy a encontrar ya lo voy a encontrar ya lo voy a encontrar bien encontré lo siguiente ¿qué es esto? un eso es antes se grababa así un casetito un casetito no, no es eso un DAC dice que es marihuana el señor un DAC ¿qué es? un DAC no, parece un DAC no parece un DAC es un mini-DB ah digital video esto se grababa en el año 2001 las cámaras modernas hoy tienen memoria incorporada era un mini-DB de 60 minutos más importante lo que tiene adentro ¿qué tiene? lo que tiene adentro que lo encontré el día de ayer está este nomenclado está está rotulado está rotulado viste que le ponía el stick y la de cada comunidad está rotulado cacerolazo 2012-01 grabado esto con mi propia cámara mi handycam ¿video? en aquel momento video recorrida por el cacerolazo de la noche el 19 y la madrugada del 20 de diciembre lo tengo acá que bueno esto lo voy a digitalizar y voy a ver si lo publico recuerdo yo esos días en la calle de la ciudad de Buenos Aires impresionante parecía la ciudad Mad Max parecía parecía Mad Max lo que había ocurrido la ciudad de la furia en aquel momento bueno de hecho después termina publicándose la ciudad de la furia se graba es por el saque del 89 es anterior no exactamente pero está inspirado de alguna manera en los saqueos del año 89 con la caída de Fernando de la Rúa vamos a escuchar a mí lo que más me llama la atención Artemio también es cómo late en el presente el 2001 a ver si reconocen esta voz si la seguimos un día más la situación de la Argentina puede ser realmente terrible ¿qué dijimos? vamos a poner una regla fuerte déficit cero vivimos con lo que recaudamos esta regla implica hoy un esfuerzo y un sacrificio al 30% de los jubilados pero era necesario recortarle a los jubilados es una medida súper extrema terrible pero sí muy dura pero un dirigente cuando está en el gobierno y tiene que tomar decisiones fuertes porque sabe las consecuencias que puede tener no tomarlas las tiene que tomar porque íbamos a terminar muy mal bien vos sabes que casi te hubiera adivinado a quién ibas a poner claro porque los apellidos se repiten exactamente yo insisto sobre el tema la reverberancia en términos musicales musicales que tiene el 2001 la nueva política Patricia Bullrich claro bueno en aquel momento ya era una veterana política Patricia Bullrich ella formó parte del gobierno de la alianza del sector más conservador del gobierno el del 13% con el fondo monetario Cavallo Stusenegger Duhovne de la Rúa pero hoy Cavallo está reivindicado en un punto primero porque da entrevistas dando consejos y segundo los fenómenos electorales de Esper y Milley tienen que ver con el cabalismo sí sus ideas sí y bueno pero son las voces del establishment y López Murphy y López Murphy y López Murphy y demás Artemio sí qué cosas del 2001 están hoy en el en el presente digamos bueno más allá de los esfuerzos realizados durante 12 años de kirchnerismo y lo que podemos esperar a futuro los estándares de pobreza obviamente fueron muy difíciles de bajar nunca logramos estar por debajo del 25% de pobreza los niveles de trabajo informal crecieron y no bajaron llegaron al 50% Néstor lo bajó al 35% y ahora seguimos y ahora seguimos en un nivel similar 33 puntos desde el punto de vista de la distribución del ingreso el patrón distributivo siguió más o menos igual no se pudo alterar ya siempre yo lo comento hoy estamos con un patrón distributivo similar al de enero del 2002 obviamente el fenómeno el fenómeno de trabajador pobre que es un fenómeno que se instala en los 90 se multiplica durante la crisis del 2001 hoy un trabajador plenamente empleado no garantiza con su salario superar la línea de pobreza y bueno en línea general es el deterioro socioeconómico el angostamiento de la clase media y la concentración del ingreso que dejó la crisis del 2001 si bien hubo muchos esfuerzos durante el kirchnerismo para tratar de modificarlo el patrón todavía no no ha cambiado y creo que es una deuda pendiente para los gobiernos populares y democráticos tratar de alterar esa circunstancia privilegios en cuanto a las universidades estas han recibido un aumento importante de recursos durante la última década pasando de 919 millones en 1992 a 1744 millones en el año 2000 este año para acompañar el esfuerzo fiscal las transferencias a las universidades desde el tesoro no podrán superar los 1440 millones de pesos lo que implica una reducción de 360 millones respecto a lo presupuestal bien ajuste ahí está el cinismo ¿no? porque el presupuesto universitario seguramente si alguien le hace una pregunta a López Murphy en un reportaje de la importancia de la educación en la República Argentina diría que es prioritario pero al mismo tiempo le saca los fondos y esto lo veíamos mucho en el debate del presupuesto ¿no? los mismos que pretenden que no haya más recursos son los mismos que dicen que falta educación que falta salud pública entonces es el doble estándar del cinismo del neoliberalismo que realmente maneja muy bien esta cuestión de el uso de la semántica en contra de la verdad vamos a escuchar la habla de la Rúa a ver si se acuerdan de este momento momento trágico yo estaba en la plaza en el momento vi decolar vi despegar del techo de la azotea de la casa de gobierno en aquel momento al presidente Fernando de la Rúa pero antes había anunciado esto quiero dirigirme a todos los argentinos que saben que la situación económica política y social pasa por graves momentos convoco a deponer las actitudes de violencia porque estoy actuando en el sentido de la responsabilidad para introducir los cambios que hagan falta a fin de atender los reclamos de la gente y hacer posible que en esta hora difícil donde han caído sobre la nación el peso de situaciones que vienen de años podamos realmente superarlas para esto asumí la presidencia de la nación ese fue mi desvelo mi esfuerzo y mi trabajo como el de mis ministros actuar con lealtad hacia la república y hacia el pueblo argentino siempre seguiré en esta línea de lealtad y de compromiso la carta de renuncia o el comunicado mejor dicho de renuncia de Fernando de la Rúa a 20 años insisto también como vuelve al presente no lo veo como un hecho histórico que está en el pasado y que bueno lo revisamos pero bueno sin demasiados si se quiere mensajes internos es que el discurso del equilibrio fiscal sigue ahí no bueno y no solo que sigue sino que lo veo culturalmente emergiendo triunfante yo creo que la novedad política es que 20 años después la argentina está lo mismo que destruyó argentina está dando vuelta en la cabeza de muchos líderes opositores y de gran parte del sistema me puedo poner disruptivo discúlpeme porque un poco si y también del ministro Guzmán bueno no sé si el ministro Guzmán pero yo veo Gustavo Vélez que es el el canciller en las sombras de de Alberto Fernández y es el hombre que más cerca está del entorno lo voy a decir yo lo asumo asumo mi responsabilidad Gustavo Vélez era compañero de fórmula de caballo claro Vito Velo Julio Vito Velo que es el que se ocupa de toda la parte de de la la Secretaría General de la Presidencia digamos de toda la parte es el es el colaborador directo del presidente muy leal con el presidente como tiene que ser y más fueron en la lista con caballo Jorge Arguello que es el hombre que el el embajador de Estados Unidos en la Argentina digamos fue bueno me confundí me puedo confundir no me confundí les pido disculpas me confundí el embajador de Estados Unidos en la Argentina que fue en la lista con caballo no hasta el propio presidente el único cargo electivo que estuvo yo sé que esto es modesto pero explica un poco las cosas por eso hubo alguien que me dijo hubo alguien que me dijo no existen los gobiernos neoliberales existen las políticas neoliberales que aplican los gobiernos entonces terminemos con el camelo de los gobiernos neoliberales no güey pero lo dijimos acá varias veces el peronismo tuvo dos renovaciones una terminó la segunda terminó con de la Rúa ambas trajeron a caballo es evidente que el peronismo fue un partido que hasta la llegada de Néstor Kirchner contribuyó al ajuste neoliberal en Argentina decir lo contrario es mentir es falsear los datos históricos bueno está el profe no me quiero meter pero evidentemente es evidente que una de las patas partidarias del neoliberalismo en Argentina fue el partido y de hecho los 90 Artemio el tema más estructural del neoliberalismo global fueron las privatizaciones esas se hicieron durante el gobierno de Menem los hicieron durante el gobierno de Alfonsín entonces esto que vos estás describiendo es la verdad histórica y ahí surge caballo como el gran protagonista claro una figura supra presidencial porque los contactos con el fondo monetario con Estados Unidos eran de caballo y vos tenés ahí todo el menú esto que decía recién Daniel el gobierno neoliberal o las políticas neoliberales en el gobierno de Menem tuviste todo el menú completo y era un gobierno peronista tenías las privatizaciones o sea tenés la mesa neoliberal está la mesa de dulce está la mesa de salado ¿qué pasa? ¿estás tosiendo fuera del micrófono? hoy tenés yo prefiero la de salado por eso tenés la mesa de dulce la mesa de salado y tenés el buffet fra no hay que tenés el menú completo no bueno pero coincidamos que las privatizaciones la apertura de la movilidad de capitales especulativos la importación desmesurada eso se hizo durante el gobierno de Menem y podríamos decir que eran las políticas de Martínez de Hoz para buscar un hilo histórico claro y el único momento de la historia que se revierten esas políticas claramente se recupera YPF se recupera Aguas Argentinas se recupera las AFJP ¿tuviste algo que ver con eso? nada se cambia la carta orgánica del Banco Central bueno el único momento se desendeuda se ordena el flujo de capitales se protege a la industria nacional se pone el salario y las jubilaciones en un shock distributivo el único ciclo histórico que se revirtió a las políticas neoliberales es el ciclo histórico que comienza el 25 de mayo del 2003 con Néstor Carlos Kirchner Néstor Carlos Kirchner y concluye con Cristina la desconexión del neoliberalismo se produjo con Néstor Carlos Kirchner y se profundiza con Cristina y para eso fue muy importante el estallido del 2001 porque fue un punto de quiebre desde ahí también muchos de los cuentos que hoy circulan y circulaba el 2001 por ejemplo Patricia Bullrich diciendo que era bueno sacarle el 13% a los jubilados pero también a las provincias le sacaron a veces nos olvidamos del despliegue que tuvo toda esa situación por eso el fondo monetario los acuerdos con el fondo monetario terminan estando por encima de la constitución argentina y yo creo que eso es el punto más importante aún que el arreglo económico financiero que haga el gobierno no caer en esa situación porque queda conculcado el artículo 14 bis de la constitución queda conculcado el 75 inciso 6 que es la capacidad de emitir moneda es decir el fondo monetario ha hecho acuerdos con la república argentina en las cuales ese acuerdo era más ¿y vos pensás que lo estás pidiendo ahora? yo creo que es la discusión que hay por eso el presidente hace dos años desde el día uno le están diciendo arregla, arregla, arregla sale el otro y dice que en cinco minutos lo arreglaba bueno me parece que esa es la discusión que hay por eso lleva dos años discutiéndolo bien 11 y 53 minutos ¿me permitís Daniel? lo que quieras ayer quería que escuches a María Eugenia Vidal que dice que va a votar en contra porque el presupuesto es una mentira porque el presupuesto es una mentira de hecho votó en contra quiero decir que la noticia de la mañana muy bien una gran cobertura que hizo nuestra compañera Eva Moreira quiero decir es una cobertura la verdad al minuto anticipándose a todo ayer dijo lo que iba a pasar hoy y estaba evidentemente tiene muy buena información pero perdóname si lo de la oposición si me lo preguntabas hace siete días yo te aseguraba que terminaba así si y si lo preguntabas hace seis también y hace dos semanas también está claro la oposición pedirle la oposición va a hacer lo que a ver su juego claramente si alguien espera responsabilidad me parece que no por eso por eso voy a hacer me permite una crítica yo sé que ustedes casi no se permiten pero para mí una crítica Cristina cuando le pide a la oposición que tenga un comportamiento para mí es lo digo con todo respeto ustedes saben la admiración que yo tengo por Cristina y demás para mí es como el perro ladrándole a la luna ¿viste? ¿por qué esta oposición va a tener ese comportamiento? ¿por qué vos le vas a exigir a Macri se va a hacer cargo de lo mismo? que haga algo que nunca hicieron es como pedirle este a a a a los a los a los a los represores y hago la comparación y me hago cargo como pedirle a los represores que que bueno que que ellos mismos resuelvan los temas pero aparte del famoso pacto de la Moncloa y que la lista lo ha desaparecido y que devuelvan los bebés y que digan dónde están están diciendo en el discurso público que no endeudaron ¿qué podés esperar? si es todo mentira no, pero aparte el pacto de la Moncloa es un mito basta de de repetir eso porque no existe gobernar así muy bien vamos a escuchar a eh María Eugenia Vidal dale además de la deuda que tomó el gobierno kirchnerista porque Cristina Kirchner tomó deuda no es verdad que desendeudó el país dejó pendiente la la deuda con los holdouts dejó pendiente eh deudas con bolistas privados digo no llegamos a una Argentina desendeudada punto para que estaba pegado ponelo a Dujovne a Dujovne cuando era comentarista unos años antes cuando Dujovne cuando 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 tomaba cuando tomaba whisky cuando tomaba whisky con Carlitos Pañez le mando un saludo a Carlitos Pañez dentro de todo este conjunto de de problemas que dejó la administración anterior también nos dejó una bendición que es que el gobierno anterior era tan estrafalario tan poco comprensible tan poco homologable para el resto del mundo que nadie le prestaba plata entonces la Argentina hoy tiene niveles de endeudamiento bajísimos tanto a nivel del gobierno como a nivel de las empresas como a nivel de las familias el gobierno argentino hoy tiene una deuda neta si le restamos lo que se debe a sí mismo después de que nacionalizó los fondos de pensión de 20% del PIB si le sacamos de eso a los organismos internacionales 16 y de esos 16 puntos 8 denominados en moneda extranjera es una deuda realmente muy baja las empresas tienen un endeudamiento inferior a un tercio de su patrimonio son niveles de apalancamiento bajísimos en cualquier medida regional o internacional y las familias dedican nada más que 5% de su ingreso disponible al pago tienen un nivel de endeudamiento equivalente al 5% de su ingreso anual disponible es decir es un nivel de deuda bajísimo de los más bajos del mundo bueno ahí tuviste una voz del PRO desautorizando a María Eugenia Vidal ¿no? y con números concretos y muy específicos lo que señala Nicolás Dujovne es la situación que recibió Mauricio Macri respecto al tema deuda 8% del PBI deuda en moneda denominada moneda extranjera ahora Vidal dice el gobierno de Cristina endeudó y después dice dejó situaciones impagas o sea no se entiende si quiere decir que endeudó o que dejó situaciones impagas yo quiero recordar que después de los canjes 2005 y 2010 solo el 7% de los acreedores privados no llegó a un acuerdo con la Argentina y eso es lo que después se convirtió en el puntapié inicial de la aquelarre de endeudamiento macrista con el pago a los holdouts hay una cosa Artemio y te lo digo a vos profe casi que es un tema de historia y te lo digo a vos amado que vos fuiste protagonista y Artemio vos tenés una enorme capacidad de analizar y comunicar es interesante para mí hay que hacerlo en mi opinión hay que comunicar cuál fue el país que dejó Cristina el 9 de diciembre del 2015 totalmente de acuerdo 24% de inflación desendeudado los problemas de la CGT eran el impuesto a la ganancia así es el CEPO no existía salario por encima de 700 dólares la jubilación ellos siempre tienen un relato hegemónico que lo propalan por todos los medios disponibles bueno eso fue amado profe el plan Prevish ustedes se acuerdan el balance que hizo Prevish antes de convertirse de los dos gobiernos peronistas bautismales ellos mienten sistemáticamente con respecto a los logros de los gobiernos populares esto es lo que hace Vidal bueno se le filtró esto a Dujovne porque porque se quería endeudar porque no sabía que iba a ser ministro estaba pidiendo endeudarse pero mirá Dujovne es tremendo y también lo había lo había presentado en el prospecto para emitir nueva deuda claro porque vos estás obligado lo que se llaman full disclosure el prospecto de deuda tiene que incorporar todas las variables de Argentina para que quienes para el GAY para el GAY lo hizo en el prospecto de deuda o sea lo que le presentaban a los posibles acreedores era che mirá que estamos desendeudados exactamente exactamente y ahí hay el tema de la complicidad de muchos también de la complicidad yo porque yo sé que esto esto molesta y demás pero bueno como yo soy un comentarista radial lo puedo hacer pero hay complicidad de muchos acá se endeudó la Argentina con la complicidad de muchos ah claro con el silencio de muchos que hoy están en el gobierno que deberían también un poco bueno por eso es que no hay gobiernos neoliberales hay dos modelos en pugna hay dos modelos en pugna y hay dirigentes y dirigentes de la Argentina que tienen una visión o la otra y pueden estar en una fuerza o la otra bien vos eras ministro de economía que se quedó sin presupuesto en el 2010 así es y ahora y ahora qué a ver administrativamente qué bueno la legislación argentina te da las herramientas la ley de administración financiera la 2456 tiene prevista esta situación y lo que hay que hacer es reconvertir el presupuesto que por supuesto por supuesto presupuesto no es cómodo porque hay que hacer un montón de ajustes de partidas y la realidad de hoy con la inflación que hay no es la realidad de hace un año pero el gobierno tiene las herramientas para salir adelante de este verdadero desastre que hace la oposición una vez más que realmente es algo malo para la Argentina pero el gobierno tiene las herramientas para salir para salir adelante se puede se puede no hay un shutdown como en Estados Unidos que supuestamente el Estado no puede emitir un solo cheque no bueno vos tenés que reconvertir la ley de presupuesto del año anterior y empezar a ver qué ajustes de partidas podés hacer bueno pero vos tenés una ley de presupuesto con una inflación de 50 puntos pero debe haber habido durante el año decisiones administrativas de jefatura de gabinete que ampliaron el presupuesto generalmente son en agosto en septiembre que ya lo dejan en otra situación o sea no es que le quita una herramienta administrativa al gobierno le quita una herramienta la cota porque por ejemplo si había planes de obras nuevos tenés que ver cómo vas a poder hacer para ponerlos en marcha si aparecieron situaciones que estaban en las definiciones esto me imagino lo perjudica mucho a los a los gobernadores por ejemplo radicalismo porque me imagino que un tipo no sé el gobernador de Corrientes o el gobernador de Jujuy para dar un ejemplo el plan de obra pública que hubiera está condicionado está condicionado había uno grande Jujuy proyectado ¿no? y eso ¿qué va a pasar? se hace igual veremos como se está yendo el programa no quería dejar de recordar Héctor Timerman que ayer fue el día de su cumpleaños la cámpora ¿no? la cámpora ¿no? la cámpora le hizo una unidad básica importante ¿no? muy importante porque ahí vi a todos los familiares de Timerman yendo ahí sería bueno que también recuerden que él fue perseguido ¿no? bueno por eso y cómo callaron muchos cuando fue perseguido yo creo que Héctor Timerman no creo sé que Héctor Timerman fue un patriota absolutamente que puso por encima de cualquier cuestión personal familiar sus convicciones debe ser una de las personas que más expuso de lo personal su vida particular de su vida particular porque él sí tenía algo tenía un un pasado para y digámoslo yo tuve la oportunidad de decírselo es el primer muerto del lofer en la República Argentina Bonadio no lo dejó viajar a hacer un tratamiento que él estaba llevando adelante en Estados Unidos con el silencio de muchos bueno pero hacer la cámpora con el silencio de muchos siguió con en un la verdad un hermoso encuentro porque estaban sus familiares estaba su hija bueno estaba obviamente estaba Jordana estaba Raúl su primo estaba Javier su hermano gente realmente de primera muy 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 querida muy querible muy amorosa y y fue una noche recogida pero donde flotaba vos tuviste sí 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 una cosa muy muy realmente muy muy hermosa el recuerdo sobre todo el recuerdo de los jóvenes de la política de tener un canciller de origen judío en la Argentina y que además en su gestión haya reconocido a la Autoridad Nacional Palestina la enorme valentía de que tuvo Héctor Timerman todo lo que hizo Héctor Timerman como canciller y como embajador de Estados Unidos fue realmente muy importante para la República Argentina para los argentinos argentinos por eso que nuestras jóvenes nuestros jóvenes tengan memoria pero además la expliciten y y la difundan me parece que es uno de los hechos hermosos que que está viviendo que está viviendo la política argentina y en un en un día tan difícil como ayer también recordar que Héctor Timerman además de su compromiso su visión su vocación su cultura era una persona de un humor increíble increíble yo te cuento una nota personal cuando se inaugura el CCK nosotros estábamos trabajando en Del Plata y fuimos con el Gato Silvestre con Seba Ferreira y con otros más fuimos todos juntos la invitación del CCK yo casi no iba como comunicadora a los eventos pero el CCK no me lo quería perder y cuando se produce la inauguración vengo bajando de arriba a abajo y me lo puso a Héctor y nada le pasé la mano por el hombro y me quedé hablando con él y la verdad que le dije vos vas a hacer se lo dije en vida y eso me da me da una tranquilidad es un tipo vos vas a ser reivindicado por la historia porque lo que vos hiciste la verdad que es uno de los tipos más valiosos del anterior proceso la verdad que como lo sos vos también amado y un gran compañero como lo sos vos también amado un gran compañero que se la jugaba cada vez jamás pensaba en él antes de su misión y su función y el costo que pagó de lo personal se ganó el injusto repudio de de la de un sector de un sector de los dirigentes de la comunidad judía en argentina con el costo personal que eso tuvo para él con la propia historia que tuvo Jacobo además con su historia con la propia historia que tuvo el padre Jacobo así es y demás Artemio hermano hasta la próxima hasta la próxima y cuídate por favor amigo cuídate un recuerdo a Héctor un patriota un patriota es sin duda alguna querido Cami ¿cómo estás hermano? adelante